Lo que hago son criaturas tridimensionales de corte naturalista que invitan a una contemplación desnuda y cruda, sin artificios, con un fuerte componente emocional que uno va descubriendo a medida que alcanza cierta intimidad. Se deja espacio para el descubrimiento sutil de cada detalle a través de una luz viva que revelará u ocultará en función de la posición del espectador y de la perspectiva de su mirada. Siempre es el observador quien genera aquello que encuentra y a veces se produce un diálogo que puede ser tan mudo como ensordecedor, tan preciosista como contundente y que evoca desde una resonancia cognitiva los sabores más secretos. Estas piezas son pura contención introspectiva que busca expresar o delucidar a corazón descubierto la verdad. A medida que uno entra en la obra afloran a la superficie texturas sutiles que se modulan con delicada aspereza. La arena, reinando con su indiscutible plasticidad, coagula el agua y con gestos sencillos va plasmando una homogénea continuidad vibracional. Las ondas reconcilian el movimiento con la quietud y acaso congelan las ideas en forma de símbolos tan frescos como eternos, símbolos cristalizados que podemos tocar como una impronta que deja el alma. Mi arte pretende topografiar el patrón arquetípico de la tetractis pitagórica que se repite en la esencia de todas las cosas, revelando lo metafísico desde lo cosmológico. Pueden ser mandalas, pueden ser fotogramas tridimensionales, pueden ser el fruto de una meditación o secuencias rítmicas análogas a la propia naturaleza, o un algo que ocurre y escapa al lenguaje, y son un algo tan inefable que se dice a sí mismo, simplemente siendo. Durante el tiempo que dura ese lugar sagrado que es un cuadro, podemos encontrar ese principio solar siempre presente, que rebrota de las formas y que vivifica la conexión con lo trascendente. Todo desemboca en los cinco elementos que son uno, por eso solo existe una obra en la creación, una obra en perpetuo movimiento. Lo intangible que se oculta a sí mismo para precisamente poder ser, y luego se despliega en una suerte de corrientes de formas que cristalizan en lo concreto. Mis obras son una invitación a experimentar ese movimiento eterno que me anima. Te invito, pues, a sentirte también tocado por ello y a descubrir aquel misterio que grita abiertamente desde la poesía de la materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!